Hola, buenas a todos, amigos de lo ajeno. Feliz Navidad. Hoy que os traigo un programa doble, un unboxing de lo que me han traído Papá Noel, que sabe lo que me gusta, que es la ampliación del Warfighter Russian Federation, soldados rusos. ¿Qué viene en la caja? Pues vienen... a ver si lo adivináis. ¡Soldados rusos! ¡Qué novedad! Los soldados rusos vienen en la tira, ¿eh? Porque vienen soldados normales, soldados no jugadores, soldados de escuadra, o sea, escuadras. Un montón, un montón, pero un montón. O sea, no me voy a contar, pero un montón. Y de aquí vienen soldados muy tochos, ¿eh? Son soldados que valen veintipico puntos, 24, 25, Ivanov y este tío, que son la hostia, la verdad. O sea, es como un ejército en el suelo, mira, cobertura de cuadros. Son básicamente espectnas, esta gente, especialista. Entonces, pues nada, se mueven. Es que normalmente los americanos esto lo tienen de cero, el movimiento. Este tío tiene 3, cobertura de 4, es veterano. Esto el 3CX, ahora mismo no sé, no sé lo que significa, tengo que mirar las reglas. Un loadout y tal normal, pero... Pero fino, ¿eh? Fino esta gente. Esto es hand-to-hand combat. O sea, este tío tiene un más 2. Un más 2 y ahora veréis. Porque con esta... ¡Fuera de la mesa! Con esta expansión vienen armas. Vienen armas. ¿Y qué viene? Pues evidentemente AK-47s, AK-74s, 2 tipos de AK-74s, 2 tipos de AK-74, ametralladoras, más ametralladoras, escopetas, por supuesto, este rifle, famosísimo. Pistolas, pistolas con silenciador, más pistolas, rifle francotirador, AKs con lanzagranadas, más AKs con lanzagranadas, lanzagranadas. Otro lanzagranadas. ¿Sabéis en la ampliación esa de enemigos del este de Europa, cuando nos salían esos vehículos y nos cagábamos encima? Pues ya no. RPG-7, granadas, minas de estas, dos tipos de minas, bazocas, bueno, otro tipo de RPG, pero básicamente bazocas, RPG-18, RPG-28, y... ¿Sabéis esos helicópteros que nos daban por el culo? Estrela 3. ¡Bienvenidos a esta cosita, a esta maravilla! Un cuchillo, y a todo esto, vale, esto está genial, pero este cuchillo es la polla. O sea, que hasta lo puedes tirar, lo puedes lanzar, esto no sé qué quiere decir lo del combo, ni esto de Strong, esto me lo tengo que mirar, pero esto es como modos de combate, yo creo, ¿no? Bueno, si lo usamos, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. Más cosas, ¿qué viene también? Nuevas localizaciones, para Middle East y la jungla, aquí no vienen para enemigos del este de Europa, pero bueno. Luego, tenemos una skill, que es que tu escuadra está súper preparada, cuando un no jugador o jugador mueve, puede pagar dos de experiencia, en vez de gastarse una acción para mover, ya que no está mal. Un par de misión, una misión, una misión solo, que se llama Infiltración, para jungla, y dos objetivos. Uno es atacar un puesto fronterizo que está ahí reforzado, y Bagging Out, creo que esta es de escapar, sí, esta es de escapar, en la jungla. Bueno, pues, los vais a ver en acción, en breve. ¿Vas a tobrar? Hola, buenas a todos, amigos del ajeno. Como habéis visto, ya lo tengo todo preparado. ¿Qué vamos a jugar hoy con la expansión de Rusia y de enemigos de Europa del Este? ¿Cuál es la misión? La misión es destruir el gunship, el MI-24 HIN, que está ahí. Recordad que en los otros días que hemos jugado con los enemigos de Europa del Este, cuando salieron helicópteros estos, estábamos bastante jodidos. No va a ser hoy. He decidido jugar la misión Into the Frey, como el otro día, porque son nueve turnos, y así el vídeo sale más o menos corto, dentro de lo que cabe. Lo cual va a introducir algunas dificultades, porque esto de Into the Frey, vale, son menos turnos, pero añade una condición especial, dice que añade dos al valor de los estiles en las localizaciones y en el objetivo. O sea, que nos va a costar bastante movernos. Pero bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Pues he cogido al jugador de la escuadra, al líder de la escuadra, es Krupin. Estos son rusos. Bastante pobre en sus estadísticas, vale, pero vale tres puntos. El NPS es Kaverin, nueve puntos, no está mal, pero no tiene nada, lleva una AK-74 y una grenada. Aquí estoy usando contados de 5-56 milímetros, pero este arma realmente lleva 5-45, pero no están esos contados en la caja, no sé dónde están. Vale, y luego tenemos a nuestro jugador principal, que es Abakumov, que son 24 puntazos de jugador, que es bastante tocho. O sea, tiene cobertura de 4, se mueve con un 3, y aparte es veterano. El veterano tiene 3CX. Ah, puede estornudar. Fantástico. No sé si lo cortaré. Vale, pues 3CX. Este 3CX, ¿qué es lo que significa? Que aparte de sus 6 cartas que tiene, porque tiene una vida de 6, es veterano. Entonces, ese 3CX quiere decir que tiene 3 cartas adicionales que están separadas de las 6 cartas suyas de vida. Entonces, quiere decir que, aunque esté herido y sus cartas en la mano se reduzcan, bien, las 3CX estas de veterano siempre las va a tener. Esta no las va a perder, o sea, esto es brutal. Por eso vale 24 puntos este tío. Y luego tiene un loadout de 12. Y que sí. Dale ahí a la mesa. Si escucháis lo de fondo, ya os imagináis. Pues eso, un loadout de 12. ¿Y a qué le he puesto? Le he puesto de todo. Lleva una 47, este tiene un clásico. Tiene un RPG 18 para cualquier de esos tanquecitos que a lo mejor nos salen con estos enemigos de Europa del Este. Luego tiene un Estrela 3. Esto es un lanzamisiles tierra-aire. que hace más o menos ese sonido. Y un cuchillo de combate ruso que es brutísimo. ¿Vale? Entonces con esto el tío va cargado a 12. De hecho le podría poner... O sea, tiene un loadout de 12. No. Pero ya me he gastado todos los puntos. Tenemos 45 puntos de recurso. El objetivo está a 4 y el loadout... O sea, podríamos tener... En serio, tiene un loadout de más 2. Pero ya no me quedan más puntos. Así que lo primero que vamos a hacer... Como veis, tengo bastantes localizaciones en la mano. Así que lo que he pensado es primero moverme a la calle de la ciudad. La calle no está mal. Cuesta entrar, pero bueno. Tiene una condición que es que si disparas a alguien aquí, de repente el reinforce de 0 se convierte en un reinforce 0-4. Pero me la juego... Me la voy a jugar porque lo que quiero hacer es saltar aquí y moverme directamente a la otra localización en el siguiente turno. A la autopista. ¿Por qué? Porque tengo dos cartas de moveout que me va a permitir moverme fácilmente. Vamos a ir... Vamos a movernos... Vamos a movernos al City Street. Mejor, primero. Ponemos la localización y esto tiene... Como tenemos 45 puntos... Tres hostiles. Bueno, no tres hostiles. Tres puntos de hostiles. Que son... Una patrulla. El MI-8 que no entra porque tiene la condición de overkill. Un infiltrator que dice placed in target. Esto, de hecho, saldría aquí. Y el tercero... Otra patrulla. Bueno, pues... Bueno, está todo mal. El infiltrador que tiene la habilidad especial dice... Se... Se coloca... O sea, esto ahora asignaríamos los... A quién apunta. ¿Vale? Entonces este tío está apuntando a... A vacuum move. Entonces sale ahí. Dice placed in targeted. Targeted es este. Uno. Paga uno de experiencia o el infiltrador directamente o automáticamente te ataca. Así que... Como no tengo experiencia porque acabamos de salir pues... Este cabrón estaba ahí. Este es el City Street. Está aquí. Y esto está aquí. A la vuelta de la esquina y nos... Nos va a pegar un tiro. Pues... No pasa cobertura porque a vacuum move es el puto amo pero si le... hace un impacto entonces ya sabéis que esto es un... suprimido. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque... Porque... le voy a fundir. Le vamos a disparar con... Yo creo que con Kruppin. Sí. Estamos a... Rango 0. Vamos a... A 7. Nos podemos jugar alguna carta... Mova... Tom points y Kruppin. O lo podríamos dejar ahí la verdad. No, le va a disparar. Pues... Nada. Pasa cobertura pero no le hiere así que le... le suprimimos. Sí, luego... Al menos no nos dispara otra vez. Bien. Pero no nos interesa quedarnos aquí. Lo que nos interesa es movernos. Entonces... Voy a mover... O sea, me voy a gastar una acción para quitarle el suprimido. Y... me muevo con Abacum Moff. Aquí. Son 4. Ah, espérate. ¿Por qué? No, no, no. Que hay más enemigos. 3, 4 y 5. Pues nada. Ha entrado esto también. que están apuntando a Kaverin. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Porque... Estos dos están... Van a disparar a Kaverin. Que le llegan con un rango 1. Pero bueno. Me muevo ahí. Este tío tiene movimiento 3. Necesita uno más para moverse. Así que me tengo que quitar una carta que va a ser la de fuego combinado. Me voy a jugar la de On Point. La de On Point significa... Dice, júgalo cuando un jugador entra en la localización. Después se reduce el coste de entrada en esa localización en 2. Entonces, ahora ya solo cuesta moverse aquí 2. Lo que nos va a ayudar muchísimo. Luego va a mover Kaverin que tiene movimiento de 2. Así que entra fácil. Aquí. Y Kruppin. Kruppin, Kruppin. También se va a mover. Tiene movimiento de 1. Así que nos tenemos que descartar una carta. Y de hecho, creo que me voy a quitar la factoría esta porque aquí no voy a entrar. Esto es... Es muy tocho para entrar. Vale. Pues hemos movido a 3. A la Kaverin le queda una acción. Así que como acción, a lo mejor en automático va a intentar disparar a una de estas patrullas. No. De hecho, esta patrulla no sale aquí. Sale en el objetivo y se va a ir moviendo. Ya se confundan las patrullas. Salen en el objetivo y se va moviendo hacia atrás. Así que ahora mismo solo tenemos al Security Detachment. Detachment. Vale. Que de hecho, el Security Detachment añade más 3 al coste de entrada. O sea que tendríamos que cuesta 5 entrar aquí. No, 2. Pues habíamos movido a a Kaverin con 2 3, 4, 5 3 cartas Ya estamos en las 3 cartas y creo que Kruppin entonces no podría entrar. Se queda aquí. Y nos habíamos gastado una carta para mover a Kruppin así que creo la de la Abandon Factory de hecho Vale. ¿Por dónde íbamos? Pues que sí. Que la Abandon Factory no. De hecho nos vamos a quedar como imagino que las cosas van a ir mal. Nos vamos a quedar el Shake It Off que nos va a permitir curarnos un poquito. Bien. No hemos disparado a nadie. Todo bien. Refuerzos. Refuerzos de 0. Así que no entra. Perfecto. Luego nos van a atacar la seguridad Detachment Security Detachment nos va a atacar a Kruppin son tres Ah bueno no 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 espera 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 nos queda la acción de Kruppin de hecho que es disparar en auto a esta gente así que vamos a 7 y tiramos 3 dados pues pasamos cobertura y esto y esto es un 6 así que no no verimos pero vamos a suprimir a 1 pero bueno tiramos 3 dados o sea como poco hemos suprimido un 4 nada nada bueno y un 10 sí señor pues hemos matado a 1 muy bien y no nos hemos quedado sin munición o sea que bien vale pues ha sido la segunda acción de Kruppin y ahora sí lo que acabo de hacer nos van a disparar son 2 así que van a 5 bueno pues no nos pasan cobertura porque han sacado en 1 este tiene 4 de cobertura pero nos van a suprimir por el 9 no hay problema no hay problema el infiltrador como solo podéis parar rango 0 se mueve y estas 2 patrullas se mueven una localización más cerca de donde estamos nosotros turno 8 y bueno hemos avanzado a la City Street ahora nos vamos a mover al highway porque se dispara ah no ostia como hemos disparado a esta gente esto se había convertido un reinforce 0-4 así que esta seguridad del perímetro sí que entraba estaba apuntando a a la escuadra de Kruppin y de hecho le va a disparar y es por eso porque hay que salir echando estir de aquí pues nada van a 5 pues un 4 le pasa la cobertura pero como van a 5 ah no van a 3 porque son 2 todavía pues si le hieren le hieren pero mejor el shake it off así que no les pasa nada no les pasa nada y seguimos 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 ahora sí turno 8 reseteamos nuestras acciones primera acción de Apakumov es robar cartas porque porque la necesita así que 1 3 4 4 3 4 5 y 6 y luego las 3 que tiene porque es veterano bien pues vamos a ver qué podemos hacer tenemos un follow me que dice play after you inflicts a kill with a stealth attack until the end of this turn bien lo que tenemos que hacer es intentar mover a Kruppin a Kruppin no sé cómo no tengo ni idea pero también hay que moverse rápidamente así que estamos entre el Busy Highway y el Crowded Street a ver es mejor 0-3 0 no es mejor me voy a quedar con el Busy Highway vale vamos a jugar el Busy Highway tenemos 3 4 5 hostiles aquí no bueno un camión son 3 4 y adiós esto no lo veis creo pero así hay un squad esto está un poco mal vale vamos a tener que hacer uso de vale esto de hecho el infiltrador se mueve a a la calle no lo veis pero hay un infiltrador que está apuntando a a vacuum off así que le va a disparar porque no tengo experiencia para evitar que lo haga pues pasa cobertura me saca un 9 le hace 3 heridas sin problemas casi se lo carga tengo una carta que es de take cover que podría cancelar ese ataque pero necesita una de experiencia así que se come 3 heridas no tengo médico para curar así que creo que ahí creo que aquí está la partida porque con 3 heridas me queda me quedan o sea puedo tener bueno realmente sigo teniendo 6 cartas porque este tío es veterano pero pero nada bueno a ver estoy infiltrado se le quito el contador de su presión y la historia era moverse a ver que más tenemos aquí reinforce no sé qué tal vale y esto que había activado ah sí el busy highway que lo he puesto aquí arriba que está aquí realmente vale pues pues nos vamos a mover play after you inflix aquí with stealth attack vale si 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 hacemos aquí un stealth attack con con a vacun off la entrada aquí se reduce pero realmente no cuesta nada así que lo que vamos a hacer es movernos para que no nos sigan eh popeando aquí cosas así que con esta acción y a vacun off se mueve como tiene movimiento 3 y esto cuesta entrar 2 no pasa nada ehm cabrin también se mueve sin gastarse ninguna carta vale el problema que tenemos es la escuadra de crupin que necesita 4 5 6 necesita 5 cartas para moverse así que creo que la escuadra de crupin se va a quedar por ahora aquí puede disparar a rango 1 así que vamos a disparar al security detachment este vamos a ver a ver quién está peor placing targeted screens non secure vale pues no primero habría que disparar al perimeter security porque están están haciendo un screen vale pues disparo voy a estoy a rango 1 voy a 9 pues paso cobertura que bueno suprime algo hace algo y luego el otro tiro pues paso cobertura ahí es un 8 y va 9 así que no hago nada pero suprimo bueno pues 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 vaya no hacemos no hacemos mucho pero es lo que hay vale eh nos queda una acción podríamos tirar una granadita la verdad aquí a esta gente a esta escuadra yo creo que sí porque son 4 y se lo merecen así que eh la acción de caverin es tirar una granada aquí a ver si se lo folla a todos eh podemos usar alguna acción reloading take cover no vale pues vamos a ver eh vamos a 6s tenemos penetración de 1 y 4 vale y tiramos 4 dados vamos a tirar la penetración primero joder tío bueno vamos a ver si suprimimos al menos eh a 6s no 1 1 no y 1 1 1 suprimido pues es que eso me ayuda muchísimo que granada más bien tirada mato bueno pues pues nada eh me atacan ellos y me destrozan no sé si bueno sí lo voy a jugar para que lo veáis pero bastante bastante malo bueno aquí en el city street no entra nadie porque no hay nadie en la autopista sí 0 a 3 y nos entra un sentry un soldado por aquí que está apuntando aquí y ahora vamos a empezar a disparar eh la security detachment está apuntando a caberín van a 5s pues pasa cobertura y le hacen una herida vale el infiltrador a rango 0 no llega así que se mueve estos no disparan que están suprimidos este otro infiltrador no llega así que se mueve el sentry el sentry está apuntando a a la escuadra de crouping así que como no llega se mueve no está mal eh este otro sentry está apuntando a caberín pues le pasa cobertura y va a 5s así que le hace otra herida está a una de morir y el camión este es un camión de transporte así que eh tiene un reinforce de 0 a 4 y nos traen un rpg soldier pues si parece que la autopista estaba cargadita que tiene un alcance de está apuntando a la escuadra de crouping no lo veis porque está ahí lejos pero tiene alcance rango 0 a 2 así que podéis parar aquí lo que va a hacer va a 3 a 5 pues pasa cobertura pero es un miss así que le pone un supresión a la escuadra de crouping la patrulla esta eh se sigue moviendo porque lo que están presidiendo es la escuadra de crouping y esta patrulla está disparando a caverin a 0 a 1 van a 3 es pues le pasan cobertura sacan un 3 y le hacen otra herida y lo matan así fácil pues vale cabrín está muerto pues te lo mereces porque la granada se ha estirado la estiró fatal vale pues nada todo su equipamiento la verdad es que el equipamiento se queda esta granada ya se pierde pero el rifle se queda ahí por si por si alguien lo quiere coger en la aquí y ese sería el turno turno 7 lo vamos a seguir para por seguir pero bueno se resetean las acciones que tampoco tienen mucho sentido vale porque crouping se tiene que gastar una acción para quitarse la supresión y a vanukov a vanukov la verdad es que yo creo que voy a por todas y me voy a gastar el lanzaganadas este para acabar con la escuadra a ver ¿hay alguien que hacer el screen? no o puedo pasar de todo esto y seguir avanzando que yo creo que sí porque de hecho de hecho la misión ojo es destruir el helicóptero y yo con el estrela puedo disparar a un rango de 3 lo que voy a 15 en un dado de 10 pero bueno que tengo un más 6 contra ataques contra helicópteros que a lo mejor podría hacer eso ¿me puedo mover una localización? y dispararle porque no no puedo sobrevivir a esto venga lo vamos a intentar lo vamos a intentar acercarnos sí 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 a ver tenemos movimiento 3 así que bien nos vamos a mover a la calle esta o sea la ponemos esto tiene aquí 6 o nos movemos a la heavy construction a lo mejor mejor a la heavy construction vale aquí y tenemos 3 4 5 4 5 pues una patrulla que aparece aquí otra patrulla 2 3 3 4 y 5 es un evento que hasta que el objetivo se ha activado añadimos uno a la entrada de todas las localizaciones pero quitamos 2 en el valor de los hostiles pero bueno no está mal así que esto lo vemos aquí esto lo vemos aquí esto es una acción esto no tendría que estar aquí bueno como ya 2 ha palmao a los que están apuntando a 2 o a a quien estuviera ahí pues están apuntando a a otra persona que lo vamos a determinar de una forma aleatoria si entre 1 y 3 vale eh que hemos hecho 6 saquitos de presión este tal ahora abacum off abacum off se va a mover una acción para moverse esto cuesta de entrar 3 eh más 1 4 pero vale tiene movimiento 3 más 1 4 vamos a quitar esta carta ya está una acción y la otra acción va a ser disparar el el estrela esto es un ranked attack así que voy a gastar cartas para aumentar mi attack roll así que va a estar un steady aim otro steady aim esto lo está sumando más 4 vale pues tenemos ojo que esto puede salir eh digamos si eh habría que activar esto también vale y aquí aparecerían más que aparecería más gente pero venga vamos a ver cuánta gente aparece ahí 5 5 pues 0 2 3 3 y 3 6 y ya está y un vehículo ahí también ¿por qué no? no pasa nada no pasa nada y hay kilos de gente porque nos lo jugamos a una tirada la tirada con el estrela desde la construcción apuntamos a ver que tiene el helicóptero tiene un evade o sea nos podemos gastar 5 de experiencia para evitarlo pero da igual porque vamos a destruirlo es un avión o sea que tiene un menos 1 a la tirada porque va rápido eh tiene un más 1 al rango o sea esto como se ve pues te da un más 1 al rango de tu arma pero da igual eh tiene un menos 3 por el tamaño y la penetración eh 3 vale pues pues vamos a ver el estrela tiene a rango 1 vamos a 10 vale pues como el estrela tiene penetración de 3 vamos a 1 para pasar a penetración o sea que ni siquiera voy a tirar añadimos un 6 al ataque contra contra aircraft así que si vamos a 10 6 es vamos a 4 y eso tiene un menos 3 por por tamaño o sea que tenemos un menos 3 porque es un tamaño pequeño digamos así que eh 10 vamos a 4 así que sería un impacto esto cuenta otro impacto y otro impacto así que contra todo pronóstico nos cargamos el helicóptero y y morimos vale pero hemos conseguido nuestra misión sí 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 un poco un poco extraño pero sí la misión era destruir el helicóptero y era una misión básicamente una misión suicida pero lo hemos conseguido sí venga a jugar vale de hecho no estaba mirando las reglas y hemos sacado un 7 un 8 y un 2 el 2 no ha hecho impacto porque el menos 3 de esa es es que hace 8 y le quitas 3 8 7 6 5 y vamos a 4 entonces el 7 es 7 6 5 4 vale pero el 2 no vale aquí voy a añadir unas matemáticas básicas de hecho no no he no he derribado del helicóptero iba a 4 le quito menos 3 por el tamaño del helicóptero a la tirada del 2 me refiero o sea que me quedaría menos 1 luego le sumo 4 por los 2 steady aim entonces me daría un 3 pero voy a 4 así que nada no hago el impacto he básicamente he perdido la partida por por 1 si hubiera sacado un 3 en la tirada pues derribo el helicóptero pero he sacado un 2 así que a tomar por culo creo que pasó en la otra partida algo similar que perdí por 1 pero bueno ya habéis visto como funcionan los rusos son tochos pero cuando te sale de todo pues pues está jodido igualmente venga un saludo a jugar a jugar